¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se llama underground el mapa? Este... Voy a tratar de... de sacar la mob A ver si la saco Es el primer gameplay del día, así que... Pues estoy calentando motores Perdemos ahí Y pues vamos a darle Ahí hay uno de que... de lejito Vámonos Entrame uno, vamos a... A capturar C Y vamos por B Se capturaron A Se pone... se pone un poco complicado Porque creo que somos... Porque se vuelve un poco el juego de... Este... el gato y el ratón, ¿no? Este... todos corremos al A Mientras... Capturan C los enemigos, ¿no? Y en toda hora... pues capturamos A Y luego corremos a B Y luego el enemigo de B corre a C Y todo así, ¿no? Se vuelve así como un... Una persecución total Sí, obviamente Sí, obviamente si no estamos... Este... Este... Comunicados, ¿no? O sea, mi equipo y... Nosotros no estamos comunicados No tenemos headset ni ahorita ni... Ni estoy comentando a nadie con el... Con la... Con el... Por Skype, vaya... Y pues como pueden ver... Estamos capturando A... Nos están quitando B... Pero... Alguien lo protegió... Entonces... Me voy a mover sigilosamente Porque sé que van a ir a C... O a B... Y pues... No hay nadie aquí en B... Yo agarro... Las... ¿Cómo se llama? El Skaven y el... Aquí otro enemigo... Lo matamos... Fácilmente... Acá hay otro... Oh, me agarro de sorpresa... No, a matar... Ahí está... Ya saqué al espacialista... En aquel lado hay uno... Mátalo... ¿Dónde está? No lo maté... Por aquí... Por aquí deben de salir los enemigos... Aquí lo que no me gusta... Cuando tienes al especialista... Es que... Cuando apuntas por ejemplo... Con la ACR... Y se... Este... Aplanar A, ¿no? Para mantener la respiración... Solo cuando mantiene la respiración... Aparecen los... Los enemigos de lejos... En rojo... Si no la plana no aparecen en rojo... Y es una de las cosas que no me gusta... De este modo de Warfare 3... Pero pues... Algunos me entenderán lo que dije... A otros no... A lo mejor yo solo me entendí... Pero cuando... Por ejemplo... Cuando tienes el Marksman... No sé... Yo me imagino que no muchos lo usan... Esa... Esa perk... El Marksman... Eh... Que sirve para mirar los enemigos de lejos... O sea... Los marque con rojos de lejos... Hay algunas armas que... Para verlos de lejos... Necesitas... Dejarla aplanar a la... Para que agarre aire el mono... Como si tuvieras el sniper, ¿no? Y pues... Y eso es lo que no me gusta... O sea... Con que apunte, ¿no? Con eso debería de bastar... Para ver los enemigos de lejos... Pero no... Tienes que aplanar a la... Que es... Algo bueno... A la hora de apuntar... Algo malo... A la hora de moverte... Pero en fin... Esto ya se... Se volvió un poco... Como les digo... Cazando ratón... ¿No? El gato y el ratón... Todos... Ahí viene un enemigo por aquí... Ya perdemos B... Déjame ir a B... Espera... Vamos a capturarlo... Vamos por acá... Pero ahí está el enemigo... Se escapó este rey... Ahí está... Oh... Casi me mataron la granada... Capturaron C... Vamos a stunn... Ahí está... Pachín... Me la van a... Van a capturar C... Mientras... Yo voy por B... Me la acaban de capturar... Ah... Chieto... Ah... Apareció muy rápido... Creo que en esta ocasión... No voy a sacar la MOA... Me desconcentré totalmente... Por estar hablando aquí con ustedes... Y comentando... ¿No? Estamos perdiendo... A... Vamos por A... Vamos por A... Vamos por A... Tuneada... Ah... Chiro... Perdimos A... Ahí está... Me lo ganaron... Todos... Todos... No dejan nada... Vuela... C... Te digo... De A nos vamos a C... Y de C nos vamos a A... Pues... Que onda... Hay que dominar... ¿No? Hay que dominar A y B... Y quedarnos ahí... Pero no... Mi equipo... Todos se van a... A... Todos se van a... Ahorita... Todos van para allá... Todos los azules están de aquel lado... Van para allá... Todos... Mira... Todos... Para ver... Ah... Te lo gané... Te lo gané... Ahora sí... Ya capturamos todos... Para que allá... Menos chance... De sacar la moda... Ah... Me caí aquí... Jeje... Alguien está disparando de arriba... Ah... Me lo ganaron... Ahora estamos perdiendo B... Ero... Ah... Que... Se con chance... Perdimos B... Oh... Sacó la moda... Cabrón M1... Buena... 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 La sacó primero que yo... Jeje... Jeje... En el día... Llevan como... Seis... O cinco modas... Que han sacado aquí... En la serie... Camino a Comandante... Ya necesito sacar la mía... Porque ya... Necesito desquitarme... Uh... Headshot... Especialista... Losing A... Cabrón... Raxxer... Vamos... 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 Losing A... Losing A... Órale... Me confío... Me confío... Me confío... Debo de... Irme más calmado... ¿No? ¿Ustedes qué creen? Ustedes qué creen... Losing B... Ya se ha acabado la partida... ¿Qué les pareció, chavos? Esta partida... Estuvo buena... Estuvo buena... Estuvo entretenida... Divertida... No batallamos... Para ganar... Pues nos tocaron... Puros noobsillos... Así que... Es más difícil... Digo... Más fácil... Sacar la moda... Pero bueno... Lo sacó... El cabrón M1... Que le mando un saludo... Y pues... Acabó la partida... Comenten... Suscríbanse... Denle like... Si les gustó el video... Y pues... Nos vemos... En la próxima, chavos... Bye... Se cuidan...